¿Qué tal? Y bienvenidos a un nuevo episodio del show de GNG. Así es, en esta ocasión tenemos una recomendación, la sección de preguntas y respuestas y una discusión que nos parece interesante. Entonces empezamos con la recomendación y en este caso Aldo les trae una muy interesante. ¡Gracias! Tiene diferentes juegos que, como lo dice el nombre, que no apestan, ¿no? Juegos bastante buenos que funcionan con cualquier baraja inglesa. Entonces, pues sí, es muy divertido porque aparte es fácil de conseguir una baraja inglesa, en especial, no sé, vas de viaje, quieres jugar algo y pues aquí hasta en los OXX la venden. Ahora vamos a la parte de preguntas y tenemos tres preguntitas que nos han hecho ustedes. Y la primera es de Carlos David Pérez. Nos pregunta, ¿qué preferimos? ¿Si juegos donde haya mucha gente y mucha interacción social o juegos donde haya poquita gente pero mucha estrategia? Yo creo que aquí en una buena colección como que necesitas tener ambas cosas, ¿no? Tanto juegos como party games que puede ser cuando de repente llegan muchas personas a tu casa o juegos muy estratégicos, ¿no? Más largos, más cerebrales. Yo personalmente tiendo a inclinarme un poquito más por los juegos estratégicos, los euros, pero no por eso estoy peleado con los party games, ¿no? En especial cuando hay mucha gente, una de las cosas que casi no me gusta hacer es dividir mesas. Prefiero tener a todas las personas involucradas y pues en este caso los party games son la única solución. Sí, probablemente yo también me inclino más hacia los juegos más estratégicos, pero también ha habido noches de juego que me la he pasado muy bien con 6, 8 o 10 personas. Ahora, Natalia nos pregunta qué tanto nos fijamos en el arte, qué tanta influencia tiene el arte en nuestras compras y si ha habido algún juego que hayamos comprado exclusivamente por el arte. En mi caso sí, en general sí, las ilustraciones, sobre todo no mucho los componentes ni miniaturas, pero sí las ilustraciones, es algo que influye en mi decisión de compra. Tal vez no es la primera cosa en la que me voy a fijar, pero sí influye mucho, ¿no? Es en el caso, por ejemplo, de juegos como Unerd, que no sabía gran cosa, pero vi las ilustraciones y me lo compré luego, ¿no? Pasó también con La Isla del Tesoro, que de hecho está ilustrado por Vance Dutré, que todos los juegos que él ha ilustrado me gusta muchísimo cómo ilustra. Entonces me llaman la atención, ¿no? Inmediatamente ilustró Robinson Crusoe, ilustró Broom Service, Louis Sinclair, Museum, entonces me agrada mucho lo que él hace. Yo en mi caso, a ver una buena portada de juego, me llamó la atención, he encontrado dos juegos que me han gustado muchísimo, el primero fue Scoville, nada más lo vi en la repisa de alguien y dije, ¡ah, caray, eso se ve divertido! Y ya viendo el arte, todavía me llamó muchísimo la atención, ya viendo las mecánicas me acabó de gustar y lo mismo pasó con Belfort, de hecho creo que son hasta del mismo ilustrador. Y Gerardo Farías nos pregunta que qué juego fue el que nos metió al hobby y que si hay algún juego que de plano no nos guste. Yo empecé con Catán, en ese entonces no sabía mucho de juegos de mesa, fue en la Feria Libre de Guadalajara, David tenía un puesto y yo iba con el objetivo, ¿no? Quiero un juego. Entonces llegué, agarré Catán, ¿por qué? O sea, pudo haber sido ese, pudo haber sido Carcazón, que creo que eran los dos que tenían en ese momento. Y pues ya, a partir de ahí me metí. ¿Tú con cuál te iniciaste? Yo me inicié con King of Tokyo. King of Tokyo fue el primerito que compré, el que me atrapó y de entrada de ahí ya empecé a ver otros juegos. Pero King of Tokyo fue mi primer jueguito de esta época moderna. Creo que el que no tolero, así que de plano no puedo jugar, es Risk. El Risk base no me desespera muchísimo, es muy aleatorio, puedes armar todo tu ejército y perder contra un solo soldado, pero sí, Risk es el que no puedo jugar. Uno lo detesto, es un juego que te hace pensar que tienes elección cuando realmente no estás más que robando cartas. Y bueno, esas son las preguntas que tenemos por el momento. Recuerden, si quieren que su pregunta aparezca aquí y nosotros se la respondamos, contáctenos por redes sociales, mándanos un mensaje, algún comentario, en un video y demás. Y estamos en la sección de discusión donde tomamos un tema general y platicamos un poquito al respecto de él. En esta ocasión tocan los juegos de mesa mexicanos, no la lotería ni serpintes escaleras, sino juegos de mesa modernos, pero hechos aquí en México. ¿Cómo, cómo, cuando empezamos a grabar estos videos, cómo veías entonces la industria mexicana? Híjole, creo que todavía no, cuando empezamos todavía no estaba tanto el boom, estaba un poquito la curiosidad de algunas personas por desarrollar los juegos. Y creo que en ese entonces todavía Kickstarter no se permitía aquí en México, ¿no? Y lo que veía mucho era una reinterpretación de juegos clásicos, ¿no? Es decir, ah, pues uno pero con alguna que otra cosita diferente o tiradas de dados o un intento de copiar un pandemic y demás, ¿no? Se veía mucho la imitación, ¿no? Por eso digo que está un poco, que está mal, pero todavía no florecían ideas originales aprovechándose de todo lo que México puede ofrecer. Sí, en aquel entonces realmente no había muchos juegos enteramente mexicanos y que fueran comerciales o exitosos comercialmente, ¿no? Teníamos los de Luis Cortés, Adigma Sus Juegos, los de Rafa Escalante, pero no había gran cosa, ¿no? Y, pues bueno, en dos, tres años ha crecido bastante la industria, ¿no? ¿Cómo la ves ahorita en estos momentos? ¿Qué fortalezas tiene? ¿Qué cosas flacas ahí le vemos? Sí, creo que una de las cosas que ha propiciado a que México empiece ya a aparecer en, ahora sí que en el mundo de los juegos de mesa modernos, son dos cosas. La primera, Kickstarter, porque ha permitido abrir una plataforma en la cual se pueden financiar los juegos. Antes era muy difícil que aquí en México se pudiera financiar unos. Y también creo que el hecho de, pues todas las personas que estamos aquí dándole difusión a los juegos, se ha creado una bonita comunidad en la que las personas que venden juegos, las personas que hacen convenciones y las personas que nos encargamos, pues de platicar de los juegos, todo se ha juntado y estamos, pues, impulsando poquito a poquito, ¿no? No vamos a, no voy a decir que los canales de YouTube son los que han dado la mayor influencia, sino que creo que cada quien en su medida ha aportado y lejos de estarnos fregando uno a otro, hemos logrado construir una escalera en la cual vamos todos. En México, como todo el mundo, se está viendo un boom de los juegos de mesa, ¿no? La industria está creciendo en cuanto a ventas, en los eventos ya vemos más gente, ya vemos más interés, ¿no? Pero en cuanto a juegos de mesa mexicanos en particular, creo que sí, todavía es muy joven la industria y creo que todavía están, los creadores todavía están experimentando mucho, les ha tocado experimentar en cuanto a, por ejemplo, Kickstarter, cómo sacar la campaña, cómo llevarla con éxito, ¿no? Pero, ¿qué crees que le haga falta a la industria mexicana de juegos de mesa como para crecer? Creo que son tres cosas de las que hay que trabajar un poquito. La primera es sí subir el nivel de calidad en cuanto a componentes y demás, porque todavía hay algunos juegos que les falta ese escaloncito, ¿no? Y que se venden a un precio que compites con una calidad de China o con una calidad de Estados Unidos al mismo precio y eso sí puede desanimar un poquito. Lo segundo, creo que es el hecho de que empiecen a abrazar el hecho de que hay que publicar, sí, en español, porque somos de México y tu mercado meta debe ser México, pero también debes de dar la oportunidad de o hacer tu juego completamente independiente del idioma o habilitar traducciones al inglés. Y lo último que yo vería es que a la industria mexicana, por ser todavía tan joven, le falta encontrar su identidad, ¿no? Tú puedes identificar un juego europeo muy fácilmente, un juego de Estados Unidos también muy fácilmente, como que tienen sus mecánicas, tienen su esencia y creo que a México todavía le falta encontrar cuál es ese punto en él. En cuanto a la parte del idioma, creo que ahí también hay un problema, no por el sentido de que no podemos sacar juegos en otro idioma, sino de la parte de distribución, de que empieza esa parte que todavía nos está tocando experimentar, ¿no? Cómo hacer campañas con éxito para poder distribuir a otros países y creo que sí hay quienes lo han hecho, pero que el secreto como que todavía sigue estando ahí sin que sea conocido y entonces a algunos les está costando más trabajo que a otros, entonces como que no hay un terreno firme al respecto, ¿no? Y yo diría, o sea, sí, ya estás compitiendo contra juegos de todo el mundo, ¿no? Y entonces sí, o sea, y bueno, creo que los diseñadores mexicanos tienen que trabajar mucho y esforzarse mucho para poder competir, ¿no? Como tú dices, los juegos, por lo mismo de que son tiradas cortas, pues no son muy económicos, ¿no? Pero, y si con un juego de mil pesos me puedo comprar un juego de Uber Rosenberg, pues bueno, hay que asegurarnos de hacer juegos que puedan competir contra los juegos de Uber Rosenberg, aunque parezca descabellado, pero es la realidad, ¿no? Que se tiene que hacer. Y lo otro es que lamentablemente creo que sí falta mucho el apoyo de la comunidad, ¿no? O sea, de, bueno, son juegos mexicanos, pues lo voy a apoyar, ¿no? Y tratar de no demeritar los productos mexicanos, porque lo hemos visto, hay juegos, hay muy buenos diseños que se están creando aquí. Y entonces, pues bueno, siempre que se pueda apoyar, ¿no? Y bueno, eso tratamos de hacer nosotros cuando entrevistamos, este, que la gente conozca lo que se está haciendo aquí. Sí, así es, y no se trata de que nada más porque sea un juego mexicano lo compres, ¿no? Creo que ahí viene de las dos partes, tanto los diseñadores, que tienen que ofrecer un producto que, como lo mencionas, pueda competir con cualquiera en el mercado, y también los consumidores que no nada más porque vean que es hecho en México, le hagan el feo, ¿no? Que se den la oportunidad de conocer el juego, vean si es bueno, si les agrada, y pues lo compren si es así, ¿no? Entonces es un poco de las dos partes. El show de GNG se crea gracias a ustedes y con su participación, así que aquí abajito dejen los comentarios de qué les gustaría que habláramos, dejen sus preguntas y muchísimas cosas más, sus ideas y demás, siempre estamos leyendo los comentarios, así que anímense. Muchas gracias por ver este video, no olviden suscribirse y seguirnos en las redes sociales. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.